Hoy analizaremos el canal de la youtuber chula, también conocido como la chula y el bombón. Esta youtuber cuenta con 1.750.000 suscriptores y analizaremos sus estadísticas y también cuánto dinero gana en YouTube. Entre sus videos más populares tenemos el probando productos asiáticos raros que subió hace 7 años con 4 millones de visitas, el siguiente con 3.2 millones y todos los secretos de youtubers con 3 millones de visitas. Actualmente podemos ver que hace un mes que no sube videos, el anterior lo subió hace 3 meses así que está subiendo muy poco contenido y por eso veremos que sus estadísticas han bajado drásticamente, el último blog que subió tiene 39.000 visitas y si nos vamos a sus estadísticas, a lo largo de estos años que llevan la plataforma ha subido 768 videos acumulando 151 millones de visitas y como comentaba al no subir contenido su canal se ha visto afectado y tenemos tan solo 30.690 visitas en los últimos 30 días. En el gráfico semanal podemos apreciar claramente esta caída, pero lo veremos muchísimo más claro en el gráfico histórico. Aquí tenemos datos más anteriores, por ejemplo del 2021 que estaba generando 500.000 visitas, 400.000 y podemos ver cómo ha ido cayendo poco a poco su canal y nos encontramos actualmente con menos de 100.000 visitas mensuales. Esto la verdad es que en tema de ingresos es muy pero que muy poco, sin embargo lo calcularemos, vamos a la calculadora y anotamos las visitas que ha generado en el último mes, dividiremos esta cifra entre 1.000 para saber el CPM que es lo que paga YouTube cada 1.000 visitas y esta cifra la multiplicaremos por el CPM promedio que suele tener un canal de este estilo teniendo en cuenta que un 20, un 30% de sus visitas son de Estados Unidos. Pondremos de 1.2 dólares cada 1.000 visitas, por lo que estaría generando tan solo 36 dólares de ganancias. Y ahora vamos a ver su canal en inglés, Ale la Chula. Este es su actual canal, cuenta con 177.000 suscriptores y podemos ver que ha subido el último vídeo hace tan solo un día 6.800 visitas, el segundo hace 4 días 10.000 y si nos vamos a las estadísticas, este canal está generando 92.000 visitas en el último mes. En el gráfico histórico también veremos cómo ha ido evolucionando este canal. La verdad es que no ha tenido mucho éxito como el anterior, como el canal en español. Vamos a ver que tiene 30.000 visitas, 70.000 de promedio. Así que vamos a calcular cuánto dinero gana Ale la Chula, el canal de inglés, con estas 92.400 visitas y lo sumaremos a los 36 dólares que está generando con su canal en español. Hay que tener en cuenta que este canal está enfocado en un público inglés, que el CPM es muchísimo mayor. Para ello dividimos primero entre 1.000 para hacer el cálculo del CPM, lo que paga YouTube cada 1.000 visitas. En esta ocasión el CPM lo multiplicaremos por 3, ya que estamos hablando de un canal que está enfocado al público de Estados Unidos, por lo que estaría generando 277 dólares de ganancias, que sumado a los 36 serían unos 303 dólares aproximadamente. Estos serían sus ingresos actuales de Ale la Chula en YouTube. Espero que os haya gustado el vídeo. No olviden dejar en los comentarios si conocen a esta youtuber, que os parecen los vídeos. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo análisis.